Ayer hemos podido dialogar con todos los gremios que conforman la intersindical docente. A partir de ese diálogo hemos llegado a un acuerdo de garantizar desde la provincia el salario mínimo docente establecido por paritaria nacional. Recordemos que esa paritaria tuvo una modificación el día 10 de junio y prevé que a partir del 1 de julio el salario mínimo que va a cobrar un docente va a ser de 60.000 pesos, neto ley, y va a ir escalonándose durante el año hasta llegar a diciembre a un valor de 68.400 pesos. Por otro lado, hemos acordado adelantar las cuotas de incremento que teníamos convenidas con la intersindical docente que estaban previstas para los meses de agosto y septiembre. Hemos acordado adelantarlas para los meses de julio y agosto. Con lo cual, la revisión que teníamos previsto del acuerdo en el mes de julio lo hemos trasladado para el mes de septiembre, una vez que se conozca el índice de inflación que se publique, digamos, para el mes de agosto. ¿Todos los gremios que integran la intersindical docente aceptaron este? El único que estuvo en disconformidad es SUTECA, pero este gremio también había estado en disconformidad en el acuerdo original, digamos, así que bueno, es nada más que reafirmar su postura del mes de marzo, digamos. Ministra, también ya el pasado el otro gobernador hizo mención de un piso de 70.000 pesos para los empleados públicos, consultarle a partir de cuánto se dará esto. Así es, ese piso va a estar operativo a partir del 1 de julio, así como a partir del 1 de mayo habíamos puesto un piso de 65.000 pesos, a partir del 1 de julio va a ser de 70.000 pesos. Esto quiere decir que cuando nosotros hacemos el cálculo de la actualización bimestral, recuerden que con los empleados públicos tenemos un acuerdo de actualización bimestral conforme a inflación, es decir, en julio vamos a calcular el ajuste bimestral del tercer bimestre del año y para aquellos trabajadores que no completen o que no lleguen a los 70.000 pesos van a cobrar un adicional nivelador para poder tener como mínimo de neto ley los 70.000 pesos. Con esto estamos alcanzando más o menos al 20% de nuestros empleados de la administración pública provincial, que son aquellos que no llegarían a los 70.000 pesos.